Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao, desde el Gastrobar Micelios, en Alcañiz, en la Comarca TV. Este es el choricer, una fiesta patronal de aquí, que solemos irnos al campo, y bueno, pues lo por lo general, pues a veces te vas, a partir de los chorizos, que es obligatorio, chorizo lo organiza, el jugo es lardero, ¿no? famoso. Nosotros, pues te sueles llevar alguna tortilla de patata, pues este año os propongo llevarles una tortilla dulce, vamos a hacer una tortilla de chocolate, en este caso una tortilla fea, que se llama. La normal fea, porque aparte de que no parece muy atractiva, porque el señor Alzac, que fue el que hizo la receta, pues la llamó así y no vamos a cambiarle el nombre. Lo que necesitamos es muy sencillo, 3 huevos, 75 gramos de chocolate, 75 gramos de azúcar, 6 gramos de cacao en polvo, y un poquito de mantequilla para hacer la tortilla. Lo primero que haremos, ir mezclando los huevos, con todos los ingredientes. Me ha quedado aquí un poquito de cáscara. Es bastante fácil de hacer, y la verdad que es muy apetitosa. Introduciremos los huevos, nos batimos un poco, igual se me queda pequeñito el bol, he hecho bien en coger uno un poquito más grande, para trabajar más cómodos, siempre hay que trabajar cómodos. Los batiremos normal, con una tortilla, normal y corriente. E incorporaremos el azúcar. Lo mezclamos bien. Lo podéis hacer con chocolate un poco a vuestro gusto, si os gusta el chocolate más oscuro, pues con un porcentaje más negro. Nosotros tenemos un chocolate que tiene un 60%, es muy suavecito, no es muy fuerte. Y nos va a dejar color. Mezclamos bien el azúcar. Introducimos el cacao. El cacao al removerlo, no le deis muy fuerte, porque os vais a llenar de polvo. Vale la pena primero mezclarlo poquito a poco. Para que no vaya el polvo, y luego ya lo acabamos de incorporar. Fijaros como se va tiñendo. Vamos dejando que poco a poco la humedad lo vaya absorbiendo. Y tengo ayuda de una varilla, que nos vendrá muy bien también. Para acabar de deshacer esos posibles grumos de cacao. Fijaros, una vez tenemos esto, vamos a ir troceando un poquito el chocolate. Contra más la ayudemos, mejor la vamos a poder cuajar. Entonces a mí me gusta perder un poquito de rato en simplemente trocearlo un poquito. Aunque el mismo calor de la sartén os lo va a fundir, y va a hacer que sea muy fácil igualmente cuajarla. Simplemente troceado, y así será un poquito más manejable. Bueno, mientras voy troceando esto, vamos a ir calentando la sartén. Vamos a meter la mantequilla. Vamos a poner a fuego suave para que no se nos queme. Un poquito de mantequilla para ayudar a que no se nos queme. Para que la tortilla también no se nos agarre tanto en la sartén. Y mientras tanto, pues vamos troceando. Lo voy a encendido flojito, o sea que no se nos va. Ahora, animaros a cocinar. ¿Qué no os gusta con demasiado chocolate? Le podéis cambiar y poner un chocolate más suave. A lo mejor que sea un chocolate con leche, incluso quitarle un porcentaje de chocolate. Incluso con chocolate blanco. Chocolate blanco es el que hay que ir con más cuidado, que se quema muy fácilmente. Y si sois un poco valientes, pues os aconsejaría hasta meter un pequeño chile al saltearla, o un trocito de guindilla. Que con un toque picante también le va genial. Incluso algún toque de pimienta rosa, o incluso pimienta negra. En el caso del chocolate yo casi preferiría una pimienta tipo rosa. Que es mucho más perfumada y no tiene tanto picante. También lo podéis especiar, le podéis meter algo de canela. Ahí ya lo dejo un poquito a vuestro gusto. Yo os enseño la base y a partir de ahí vosotros en casa os atrevéis un poquito a probar. Claro, simplemente es trocearlo un poquito para que sea más cómodo. Y aquí al final. Bien, una vez tenemos esto, voy a lavar un poquito las manos. Ya tengo por aquí un poquito de agua y papel. Trabajaremos siempre mejor. Acabamos de mezclar un poquito para que se impregne bien. Y como todo postre, una lengüeta. Nos va a ayudar a aprovechar al máximo toda la mezcla. Y una pala de madera para no rallar la sartén. Importante. Vamos a calentar bien. Que veamos que, como para hacer una tortilla normal, contra más caliente esté la sartén, más difícil es que se nos agarre. Dejaremos un poquito que coja algo de color, incluso la mantequilla, que nos va a dar un poquito más de sabor también. Vamos a quitar la varilla. Y fijaros, que esté bien calentita. Enseguida empezará a cuajar. Incluso ahora lo podríamos haber calentado un poquito más, pero veis que es muy fácil, fácil. Vamos a aprovechar bien, que soy zurdo. Con la otra mano me cuesta un poquito mover la lengüeta. Ahí, al máximo. Bueno, ahora tenemos. Vamos a ir ayudando a remover. Y jugaremos un poquito con la temperatura al fuego. No demasiado fuerte, para que no tengamos que correr mucho y así tengamos más tiempo para trabajarla. Fijaros como poco a poco se va cuajando, como en una tortilla normal. La revolvemos un poquito. Y cuando vemos que ya prácticamente empieza a cuajar, ahí ya la podemos mantener. Bajamos un poquito los bordes. Y aguantamos que cuaje un poquito. Para poder darle la vuelta. Vamos a enrollarla. Igual que hacemos una tortilla francesa, o una tortilla natural que llamábamos. Porque dicen los franceses. Los franceses de la tortilla no la llaman francesa, la llaman tortilla natural. Fijaros, ya empieza a poder despegarse un poquito. Pues simplemente con ayuda de la espátula, la vamos a ir poco a poco plegando. Todavía está muy líquida, así que vamos poquito a poco. No queramos correr. Continuamos. Nos la vamos llevando hacia el borde. Y ya digamos que la tenemos casi, casi. Fijaros que sencillo. Vamos a bajar un poquito el fuego. Es como una tortilla normal. Incluso le podríamos dar la vuelta un poquito en el aire. Vamos a probar. ¿Veis cómo se va despegando? Una de las tenemos. Vamos jugando un poquito y la vamos enrollando. ¿Qué queréis? ¿Que nos da miedo un poquito en el aire? Con ayuda de una espátula y un poquito de movimiento, le damos la vuelta. Fijaros cómo va cogiendo la forma. Es una tortilla que para unas dos raciones aproximadamente, si no tres huevos, ya sabéis que quizás demasiado, no para terminar una comida. Pero para unas dos personas, o incluso tres, se pueden comer a gusto. Continuamos. Dejando que cuaje. Tampoco hay que cuajarla entero, al igual que las tortillas normales, para que quede jugosita, para que no se nos quede demasiado seca. Fijaros cómo va hacia el borde y poquito a poco le vamos dando la vuelta. Prácticamente ya la tenemos. Vamos a cuajar un poquito más. Lo que voy a hacer es preparar un poquito de azúcar glass, para meterle un poquito de maquillaje. Ya que la tortilla es fea, pues a ver si la arreglamos y la ponemos un poco guapa. Tengo por aquí un poquito de azúcar glass. Y así ya terminaremos en el plato y nos quedará un poco más lucida. Vamos a darle una vueltecita más. Lo que pasa es que casi lo hago mejor en el aire. Al ser un poquito pesada, me gusta más voltearla abierta. Fijaros cómo poco a poco va cuajando. Me cuesta un ratito más que a las de huevo, normal, puesto que el chocolate siempre va a dar un poco de liquidez. Pero prácticamente la tenemos. Ahora me voy a dar una vueltecita, que el otro lado nos va a quedar más bonito. La verdad que se llama tortilla fea, porque la verdad que no es que sea muy bonita. Así a simple vista, pero está buenísima. De verdad que vale la pena. Fijaros, vamos a dejar... Quizá no es la mejor que me ha salido, hay que reconocerlo. Suelo hacerlas un poquito más grandes y en redondo, que se me da mejor, pero bueno. Veréis que lo de tortilla fea le va al nombre que ni pelado. O que ni pintado, que se dice. Y lo que vamos a meterles es un poquito de decoración, un poquito de azucarulás. Y ya veis la recetica de esta semana. Muy dulce, muy sencilla. Nuestra tortilla fea de chocolate. Animaros a hacerla, que es muy sencilla y a los niños les encanta. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.